La Meningitis La Meningitis Los casos de meningitis se dan en los niños menores de 5 años y generalmente la fiebre, el rechazo del alimento, son todos síntomas que son muy inespecíficos. Entonces, digamos, el consejo que uno tiene que darles es que consulten, porque si bien puede ser una simple gripe, también puede ser el comienzo de una patología más grave. Buenos días, doctora. Buenos días. Una consulta con respecto a las vacunas, porque sé que hay cuatro tipos diferentes de meningitis, ¿es así? Bueno, hay muchos tipos de meningitis, pero de, digamos, de las meningitis bacterianas, las más comunes, son las que tienen vacunas que ya están en el calendario. Por ejemplo, contra hemófilos influenza, contra el neumococo. Esas son vacunas que ya están incorporadas y que protegen contra enfermedades invasivas por esos dos gérmenes, entre ellas la meningitis. El otro tipo de bacteria que uno quisiera proteger es el meningococo, que es una, para eso hay dos vacunas en este momento, que cubren contra cuatro tipos de meningococo, que no están incorporadas todavía al calendario, pero que son, se utilizan en pacientes que tienen algún factor de riesgo, como falta de vaso o inmunodeficiencias, algo que les altera la inmunidad, como también en algunos, digamos, en el personal que trabaja con estos gérmenes, en situaciones cerradas, en las personas que viajan a lugares peligrosos. Entonces, eso se recomienda y está incorporada dentro del ministerio, es decir, se las ofrece a todas estas pacientes que necesitan porque tengan factores de riesgo. El resto lo puede comprar, simplemente es una elección, y protege contra estos cuatro tipos que son el A, el C, el W y el Y, que, sobre todo el W, es uno de los más frecuentes en los últimos tiempos. En la Argentina, ¿es una verdad? En la Argentina, estamos hablando de la Argentina. Muy bien. Y, con respecto a este último, ¿en qué momento hay que darlo en el caso de los niños? Bueno, en realidad, los casos más graves se dan en los niños menores de un año. Por eso, la recomendación es, cuando uno lo utiliza, utilizarlos en los menores de un año. Hay dos, las dos tipos de vacunas, una es con dos dosis, a partir de los nueve meses, y otra es con cuatro dosis, a partir de los dos meses. Y se pueden utilizar cualquiera de las dos, son muy buenas las dos, y protegen contra estos serotipos. Doctora, ha sido más que amable en este toquecito, porque es un tema al que nosotros volvemos frecuentemente, todos los temas científicos pasan diariamente por nuestro programa, pero hoy no queríamos que se nos escapase el 24 de abril, que sirve para reflexionar siempre, cada día, sobre algo en especial, en este caso, respecto a la meningitis. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por acordarse. La doctora Carlota Ruz es infectóloga y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Quienes quieren colaborar, de alguna manera, haciendo concientización sobre esta enfermedad, pueden hacerlo a través de la página de Facebook, que se llama así, 24 horas juntos contra la enfermedad meningocóxica. Esto de las Américas Health Foundation. Entonces, 24 horas juntos contra la enfermedad meningocóxica. Antes de cerrar este tramo, y ya que estamos con la ciencia, con la tecnología, quiero decirles que se va a producir el lanzamiento oficial del Observatorio de Energía Tecnológica.